Hola, ¿qué tal amigos de Entre Calles? Hoy nos encontramos en un lugar maravilloso que estoy segura que sin importar la edad que tengas trae muchos recuerdos a tu memoria y aún gozas al visitarlo. ¿Ya lo reconoces? Así es, nos encontramos en el Parque Zoológico del Centenario el cual se inauguró el 13 de septiembre de 1910. En sus inicios se le llamó Parque Recreativo del Centenario como una forma de conmemorar el centésimo aniversario de la Independencia de México. ¿Lo sabías? Sin duda alguna no ha pasado de moda. Vamos a averiguar qué es lo que disfrutan algunos de los visitantes al venir aquí. Los leones. ¿Los leones? ¿A ti qué te gusta cuando vienes al centenario? ¿Los animales? Los cabellos. Pues la verdad ver a los mapaches y dar una vuelta en el trencito con mis amigos. Nosotros venimos de Cancún y pues aprovechamos a pasar aquí un rato. Está muy bonito, muy bonito. Lamentablemente no está tan cuidado como antes y por lo mismo de que hay varios establecimientos que han cerrado y pues ya la gente no viene como antes. Según se cuenta, en este sitio estaba el pueblo de Santa Catalina o Santa Catarina, el cual se vio afectado por una epidemia de cólera. Las autoridades mandaron a quemar el pueblo y los habitantes se mudaron a otros sitios. El lugar quedó en el abandono hasta que tiempo después se planeó la creación de un parque recreativo, el cual permanece hasta ahora. Al principio el parque solo contaba con áreas recreativas y un lago. En 1962 se amplía el lugar y se aloja a los primeros animales. En la actualidad los atractivos incluyen juegos infantiles, el trenecito, teleférico, zona de fuentes, lanchas, acuario y motos. Además está el área Educazó en la que se atienden visitas guiadas de estudiantes y se ofrece formación en materia ambiental. No hay que olvidar que también hay una gran variedad de comida y golosinas y que es una excelente opción para venir de vacaciones en familia. Y ya vamos llegando al final de nuestra cápsula. No sin antes agradecer a nuestras amigas de Trendy Boutique por este hermoso vestido. Te recuerdo aquí te dejamos su Facebook para que la sigas. Y ha llegado el momento de anunciar a los ganadores de los 5 paquetes del rico Pocchuc de nuestros amigos de Mabus. No sin antes agradecerle a todos ustedes por su participación en los comentarios y ayudar a que este proyecto continúe. ¿Están listos? Los ganadores son Giovanna Pereira, Delmi Cruz, Magui Mai, Ariel Cruz y Julieta Aguilar. Les repito muchísimas felicidades y gracias a todos por participar. A los ganadores les recuerdo que con su identificación pueden pasar al sitio ubicado en el fraccionamiento de las Américas para recoger su premio. Nuevamente les agradecemos a todos por su participación y no dejen de seguirnos en la pista ya que más adelante en nuevos episodios tendremos sorpresas para ustedes. Ahora dinos, ¿qué recuerdos tienes del centenario? Deja tu opinión en los comentarios y recuerda que igual puedes compartir y reaccionar. Yo soy Mery Espadas, me acompañó Charla Almeida y nos vemos entre calles. ¡Suscríbete al canal!